¿Cómo están niños? Espero que bien. Con ánimo, porque vamos a trabajar esta cápsula de tecnología y la vamos a articular con matemática. Así que los invito con entusiasmo a trabajar en eso. Van a poder relacionar esta cápsula de tecnología con la cápsula de matemática. Te invito a leer este párrafo que servirá de reflexión para comenzar con interés y entusiasmo esta cápsula de aprendizaje. Esta cápsula está relacionada directamente con la de matemática y pretende reforzar las medidas de longitud, las conversiones y transformaciones y por supuesto los instrumentos con los que nosotros podemos medir. Para medir la longitud se utilizan diferentes unidades, centímetros y metros, entre otras. La unidad de medida que se escoja dependerá de la longitud que se quiera medir. Por ejemplo, para medir el largo de una raqueta es preferible usar centímetros. En cambio, al medir el largo de una cancha de jugo, es mejor usar los metros. Recuerda que para hacer una conversión entre unidades de medida de longitud, ya sea de centímetros a metros o de metros a centímetros, hay que tener presente siempre, siempre, que 100 centímetros es igual a un metro y es igual a un M, como es la abreviatura. Por ejemplo, 3 metros expresados en centímetros son 3 metros es igual a 3 por 100 y eso es igual a 300 centímetros. 150 centímetros expresados en metros y centímetros son 150 es igual a 100 centímetros más 50 centímetros porque las descompusimos y eso es igual a un metro y 50 centímetros. Observa estos ejemplos de conversión o transformación de unidades en medición de longitud. Un metro es igual a 100 centímetros, 2 metros a 200 centímetros. Si un metro son 100 centímetros, entonces puedo decir que 50 centímetros serían medio metro. O sea, 250 centímetros es lo mismo que yo diga 2 metros y medio. 350 centímetros serían 3 metros y medio. Ya que si yo tengo 300 centímetros es igual a 3 metros más 50 centímetros, medio metro. Entonces, 350 centímetros es 3 metros y medio y se anotan 3,5 metros. Como dice aquí, para medir en metros o centímetros, tú puedes usar los siguientes instrumentos. Como se presentan acá, reglas, la huincha o la cinta métrica. Entonces, resumiendo, hemos reforzado las unidades de medición de longitud, las transformaciones en centímetros a metro o metros a centímetros y los instrumentos para poder medir. Entonces, te invito a que pongas mucha atención al siguiente vídeo, que te ayudará a profundizar aún más este objetivo. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a hablar de la distancia que hay entre un sitio y otro. O de cómo se mide la altura de una jirafa. Hoy vamos a hablar de qué es y cómo se mide la longitud. Como ya os hemos dicho, la longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre tu casa y el cole. La unidad de longitud más importante es el metro y se representa con la letra M. 100 M son 100 metros. El metro mide distancias, pero también mide otras cosas como la altura o el ancho. Esta jirafa, por ejemplo, mide 5 metros de altura. Y esta piscina mide 25 metros de largo y 10 de ancho. Pero, ¿qué pasa si lo que queremos medir es más pequeño que un metro? ¡Pues muy fácil! Para eso dividimos el metro en partes iguales más pequeñitas. Si dividimos un metro en 10 partes iguales, a cada una de esas unidades las llamamos decímetros. Y las representamos con las letras D y M. Un metro tiene 10 decímetros. Si lo dividimos en 100 partes iguales, a esas unidades las llamamos centímetros. Y las representamos con las letras C y M. Un metro tiene 100 centímetros. Y si dividimos el metro en 1.000 partes iguales, a esas unidades las llamamos milímetros. Y las representamos con 2 M. Un metro tiene 1.000 milímetros. Para medir estas unidades tan pequeñas, utilizamos la regla o el metro. Que como podéis ver, dividen cada centímetro en 10 partes iguales. Es decir, en milímetros. Para medir longitudes más grandes que el metro, utilizamos el kilómetro. Que son milímetros exactos. Por ejemplo, ¿sabéis cuánta distancia hay entre España y México? Pues hay 9.025 kilómetros, que en avión se tardan en recorrer unas 10 horas. Bueno, ya hemos conocido las unidades para medir la longitud. Pero hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. No en todos los países se utiliza el metro como unidad de longitud. En Inglaterra o Estados Unidos, utilizan la yarda y la milla, en vez del metro y del kilómetro. Una yarda equivale a 914 centímetros, y una milla a 1.609 metros. Es un poco raro que no todos miramos con la misma unidad, pero así es este mundo. Adiós, amigos. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. ¿Qué hay en tu sala de clases? Y fíjate en la longitud que se ha marcado. En la primera imagen tenemos el pizarrón. Luego tenemos, cierto, la puerta y la ventana. ¿Qué unidad de medida usarías para medir las longitudes indicadas? Vamos viendo. Indica la unidad que usarías para medir la longitud de los objetos. El largo de la pizarra lo mediríamos en centímetros o en metros. El largo de la puerta lo mediríamos en centímetros o en metros. Y el largo de la ventana, ¿en qué lo mediríamos? En centímetros o en metros. Seguimos con la actividad número 2, que dice, completa con la unidad de medida más adecuada para utilizar en cada caso. Centímetros o metros. Recordemos que esas son las unidades de medida que estamos viendo. El ancho del velador mide 86, ¿qué? Centímetros o metros. El largo de la calle mide 45, Lo mismo, lleno con centímetros o metros. Y el bebé tiene una talla de 75 centímetros o metros. Y por último, vamos a evaluar qué tanto estás aprendiendo y vamos a hacer un ticket de salida donde vamos a ver si se convierten las longitudes en unidades adecuadas. En centímetros o metros, o viceversa. Escucha con mucha atención. Marta compró, para un vestido de verano, 350 centímetros de género. ¿A cuántos metros corresponde? A. 35 metros. O B. 3 metros y medios. ¿Cuál de las dos alternativas corresponde a los 350 centímetros de género? Niños y niñas, ya saben medir longitudes y transformar sus unidades. Pueden utilizar el aprendizaje en su vida diaria. Confío en que lo hayan logrado. Entonces, solo me queda despedirme, mandarles un besito y un gran abrazo.